Marimba de mi tierra, en sus notas musicales, los sueños se dibujan con suaves notas que alegran a la vida. Desde el municipio de San Sebastián, Coatango, Eguetenango, lugar del encanto, les saluda Manuela Cristina, presentando el nuevo material discográfico volumen 2 de la agrupación Marimba Flor Maya Coataneca, con la melodía que destila su hermosura, Recuerdo de Mis Pardos. Marimba Flor Maya Coataneca 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.